Como quieran Como quieran Como quieran Ya llegaron los cantantes Que estos si tiran para adelante Son mucho mas atrevitos Y como siempre tus engueitos Que lo que ahora piden las mujeres Que lo que ahora piden las mujeres Que lo que ahora piden las mujeres Piden las mujeres Piden las mujeres Que lo que ahora piden las mujeres Que lo que ahora piden las mujeres Que lo que ahora piden las mujeres 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 Ponte revuelta Mira que esta noche va a haber perreo En la discoteca yo represento Reboleo Yo le meto mas Mas de mo al sanduñeo Y si bailamos o gozamos Nos vamos pa'l terreo Si te mueve tu cuerpo Pero importame que eso quiero Quiero que tu me grites cuando Fue mi sanduñero Esta noche en la disco Voy a hacerte lo que yo quiero Tu sabes que digi gordo Otra vez llegue a matar Otra vez llegue a matar Para ti Para ti Para ti Hasta que basta EN Inter MOVERDEAR 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 Y dos para ellos Moverdear Y dos para ellos Otra vez Moverla Yo les quiero decir Que las Quiero que me diga Quiero mover, vuela, que se la canto es para ti, vuela, 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 vuela. Quiero que los mamá, que lo bailen y no pare, quiero que los mamá, que lo bailen y no pare, quiero que los mamá, que lo bailen y no pare. Lo mismo digo yo porque yo soy el mejor, cantando en la tarima mira como represento, boy boy, aquí llego chiquiboy, boy boy, aquí llego chiquiboy. Esos novatitos que me están copiando, esos novatitos yo lo estoy chequeando, esos novatitos que me están copiando. Esos novatitos yo lo estoy chequeando, si hija no paro porque voy buscando, si hija no paro porque voy buscando. Esa ataque raster que te viene cantando, esa ataque raster que te viene improvisando, esa ataque raster que te viene cantando, esa ataque raster que te viene improvisando. Somos cuatro amigos y no somos enemigos que buscamos lo que falta y traemos lo que no hay. Mujeres en la pista que comiencen ya la acción, le muestran una a una que le gusta el reggaeton. Mujeres en la pista que comiencen ya la acción, le muestran una a una que le gusta el reggaeton. Mujeres en la pista que comiencen ya la acción, le muestran una a una que le gusta el reggaeton. ¡Suscríbete! 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 Pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate